Aquí estamos enfrente del Headquarters Nacional de Airbnb. Yo diría que esa es la empresa más impresionante que he visto en mi vida porque esta empresa hace 10 años empezó con un par de chicos alquilando un colchón en su sala. Y ahora 10 años después tiene todo eso, tiene 300 millones de reservaciones, es impresionante. Así que para cada persona que están pensando qué pueden hacer, tienes que empezar donde estás en este momento. Si eso significa que estás corriendo tu empresa en Whatsapp, es chévere. Si eso significa que tú estás literalmente vendiendo uno o dos o tres productos, chévere. Pero empiezan donde estén en este momento porque con dos hombres, un colchón y en un apartamento, en una sala, 10 años después, aquí estamos. Así que empiezan donde están en este momento porque es suficiente y literalmente podemos crear lo que siempre queremos. Creo que es bastante importante escuchar de algún experto de poner la atención a los detalles porque muchas veces no los tomamos en cuenta. Y como hablamos con él, tomar en cuenta esos detalles y hacerlo bien desde el principio nos puede ayudar a tener un crecimiento mucho mayor y mucho más orgánico y de una manera mejor organizada. Yo soy totalmente maravillada de poder vivir esta experiencia y ver que hay nuevas posibilidades y formas en las cuales tú puedes llevar adelante una empresa y la manera diferente en que la gente hoy por hoy puede trabajar con espacios amplios, con la posibilidad de llevar incluso tus animales. Creo que como emprendedora, esto me abre tanto la mente y me da tanta esperanza de seguir soñando y quizás llevar a mi país una forma de trabajo tan diferente como la que desarrollan acá. Estamos aquí en Airbnb. Uniendo las Américas.